Vamos a repasar estos cuatro meses del canal en 2021. De esta forma, en esta apariencia, empezó el canal. Aquí podéis ver con dos suscriptores, con los primeros dos suscriptores, y también hemos podido ver algunos cambios en los vídeos. ...y al final no se pudo hacer, pero sí que es la verdad que cuando llegó en el Barça y vio los números, estuviera contando una victoria del Real Madrid, pero la verdad es que estoy a mirar un poco como me lo monto, no sé si voy a hacer vídeo como siempre post partido, si voy a hacer directo y programa. Y de esta forma también podéis aprovechar para charlar con esta persona, preguntarle cualquier cosa, y bueno, en definitiva, cidentada. Y por el tema del COVID le han preguntado también a Carlo Ancelotti, a Carleto en rueda de prensa. También agradezco a esas personas y he tenido la suerte de que se hayan podido pasar personas muy conocidas dentro del mundo del fútbol. Todo parece indicar también que la restricción, ¿no?, o que el coste de echar a coma. Y la gran pregunta de las obras, que cuándo van a acabar, es muy complicado decir una fecha, porque surgen problemas, por ejemplo, me acuerdo cuando intentaron mover dos cerchas y había una fecha y tardaron dos o tres semanas más. Entonces en la obra surgen complicaciones, el año pasado con Filomena también retrasó la obra. Tanto como lo tuvo entrenador, pero sobre todo como en el rol de Manchester City, además que del Barça, tienen muchos rasgos del City de Tete en el alzado de Xavi. Obviamente la liga de Qatar es una liga que en el competitivo no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados. Y el alzado dominaba la mayoría de partidos y por lo tanto Xavi se ha tenido que enfrentar a planes muy concretos, prácticamente pocas terminas adelantadas. Y ahora vamos a ver todas las secciones que se han ido estrenando en el canal, que no han sido pocas. Bueno, pues se viene el primer episodio de esta sección, Tus Preguntas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido al canal, bienvenido a esta nueva sección, Tus Preguntas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este vídeo. Y aquí podéis ver que hoy estoy con... Bueno, hemos titulado a esta sección Los Tres Mosqueteros, a falta de encontrar un nombre mejor, ¿no? Dani y Isma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bien, esperando el partido del Barça. Muy buenas, contentos del resultado de ayer del Madrid y esperando a que hoy pierda el Barça. Bueno, bienvenido a Jaime Rengue, bienvenido a tu canal madridista. Hoy ya veis, estrenamos sección, estrenamos dos merengues, muy merengues, con Didac, hablando del Madrid. ¿Qué tal, Didac? Hola, buenas, ¿qué tal, Jaime? Encantado de estrenar esta sección junto a ti. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos a Fútbol Sin Balón. Y, bueno, arranca ya el programa, este programa aquí en directo en Twitch. Si lo estás viendo en YouTube es porque es en diferido. Bueno, yo creo que coincidiremos. Creo que no ha sido el mejor partido del Real Madrid, ni mucho menos. Se han escapado dos puntos importantísimos en casa que se pueden ser importantes en el devenir de la competición porque no sabemos, nadie te asegura que esos dos puntos, al fin y al cabo, al final de temporada, lo vas a necesitar para ganar la Liga. Ojalá no sea así y el Madrid no se tenga que acordar de este partido. Ojalá. Y quiero agradecer enormemente, de verdad, un abrazo a todas y a todos los que os habéis pasado por el canal, como invitados, como colaboradores y espero no dejarme a nadie porque hay bastante gente. Me ha parecido en el mundo del fútbol y, nada, mi misión, por así decirlo, es defender a muerte al Real Madrid. El fútbol profesional puede seguir otro año en el Castilla. Lo normal es que esté en dos, tres años o mucho. Luego ya los casos de Pablo Ramón y Morante, que ya sé que llevan dos años con este, pues serían más parecidos a Churps, que ha salido este año a primera. Te puedo decir que, bueno, el tema este de mi canal de YouTube, bueno, como evidentemente todo puedes ver, yo en ningún momento he querido ocultar mis colores, ¿no? Como todos podéis apreciar. Se ve, se ve, se ve, ¿no? Se ve que soy merengue. Y, bueno, siento que tenía mucho tiempo, yo llevo queriendo, ¿vale?, hacer un canal de YouTube porque, la verdad, que, bueno, el fútbol es una de las cosas que más me gusta en esta vida. Tiene que ir por ahí los tiros, los tiros, pero que no, no sé una razón concreta, pero, no sé. Bueno. Digamos que fue, cuando te defines, dijiste, no sé, tío, yo quería ser garrilínecker. Me acuerdo yo de pequeño, bueno, yo quiero ser garrilínecker. En el patio. ¿Quién es garrilínecker? Yo, yo soy garrilínecker. Yo, yo, yo. Esas cosas, tío. Era utillero y manporrero el cabrón. Ahora... Ahora iré con los comentarios, que hay unos cuantos y no quiero dejarme. Ya del canal de Isma... Mira, la gata, la gata. Aquí está. Aquí está. La gata más famosa de Twitch. Lo que pasa es que Chuba Flujo se pone rebelde. ¿Cómo se llama? Noche, noche, como su color. No, no, no nos calentamos. Es una gatita calentera. Es una gatita que cogimos. Qué bonito, qué bonito. No es el máximo candidato, ¿eh? Sí. Y yo soy el que más me encantaría que llegar a ganar la decimocuarta, pero ahora mismo es difícil. De todas formas, Chuba Flujo es el rollo Pokémon. Yo qué sé lo que hace, pero es otro tipo. Pero creo que ahora mismo no tiene sentido. Creo que Bayern, Liverpool, City están mucho por encima. No, y te voy a decir el porqué. Porque aunque quede mucha liga y esto sea muy largo, y vengamos de una situación justamente a la inversa. El año pasado el Atlético tenía mucha ventaja. No creo que tenga opciones, pero por el juego estoy yendo. Está el equipo con muchas dudas y que cada partido le cuesta un mundo ganarlo, sea el rival que sea. El Atlético de Madrid en la Liga la puede, ¿vale? Aquí la cuestión sería, ha llegado un momento que la pregunta sería al revés. ¿Capacidad del Real Madrid de perder la Liga? O sea, yo voy ahí. O sea, yo creo que el Atlético de Madrid va a ir de menos a más, ¿vale? Yo creo que Subache lo está atravesando y lo pasará. Y cuanto antes llegue el mercado invernal se pueda reforzar, sobre todo en defensa. Los cinco primeros partidos de Liga, el sexto, ya fue titular. Los cinco primeros partidos de Liga fue suplente. Estaba jugando Pablo Ramón, sí, por delante de él. Y bueno, le tocó ser titular en el sexto partido. También se sumó a la lesión de Mario Guila y a partir de ahí cumplió y regularidad, se ganó el puesto y ahora es un fijo para los esquemas de Raúl en el Castilla. Tiene que jugar, sí, o sea, estando como está. O sea, si da un bajón de nivel, pues juega Haaland por él y ya está. Pero si Tridente con los tres, pues sí, lo que ha dicho Rubén. Tendría Benzema un poquito más atrás, que venga a recibir y jugar para Mbappé y para Haaland. Y yo, 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 todo es que se hinchen a marcar goles. O sea, es lo que deberían de hacer. O sea, Benzema es que es un mago, entonces, le da igual jugar de delantero, le da igual jugar de centrocampista, lo va a hacer bien. Entonces, bueno, pues... No sé, no sé, chicos, si alguien... Tiene que jugar, sí, sí. Alarma. Sí, ¿alguien tiene una grúa dentro de casa o algo? En marcha atrás. Yo soy yo. Los ladrones que entran. O que te está avisando el microondas, Rodri, o...? El microondas. No, en la calle. La cena, Rodri. Yo creo que va a cena. No creo que... El problema de Fede Valverde, yo creo, es que le ha tocado estar en un equipo en el que están tanto Kroos como Modri. También he tenido la suerte de ir como invitado con mis amigos de la tertulia del bar. Y, bueno, decirte que hoy te has metido en este lío. Este lío es para que lo disfrutes, que no te cortes, que seas tú mismo y que si tienes que mandarnos a la mierda alguno de los que estamos aquí, pues lo haces y te quedas tan pancho. Vale, así que bienvenido y felicidades, tío. Perfecto, gracias. Igualmente. Y me habéis comentado que lo que os gusta mucho del canal es el tema del micro, ¿no? Que se vea el micro tipo... Sí, sí, tío. A mí me encanta. Yo tengo uno nuevo, ¿eh? Y, bueno, también he vivido mi primer clásico dentro de YouTube, ¿no? Haciendo vídeos en este caso. Y, bueno, fue con una gran victoria del Real Madrid y con un golazo de a la boom. Bastante la defensa del Barça hacia el ataque derecho del Real Madrid y por la izquierda volvía a entrar David Alaba, que Rodrigo en este caso le ha puesto una pelota perfecta para darle la asistencia de gol. Y después, si es verdad que en este caso, Alaba ha definido con un disparo o cruzado, pues, espectacular, ¿no? Como decíamos en el título y habían dicho en Real Madrid Televisión con a la boom, en este caso. Y nada, al final han acabado siendo muchísimos vídeos, como podéis ver aquí, los que en estos cuatro meses, pues, se han ido haciendo en el canal. Bueno, y nada, al final, bueno, primero veréis que hay poquita luz, porque precisamente ayer tuve un pequeño problema con la luz de la habitación, por lo tanto, bueno, estoy un poquito a oscuras, pero, bueno, es lo que hay. Y se está acabando el año, se está acabando la luz aquí también, pero, bueno, como he dicho, ¿no? Pues, han pasado muchas cosas en estos cuatro meses en el canal. Y nada, quería hablar, bueno, primero agradecer, evidentemente, pues, a toda la gente, como he dicho antes, que se ha pasado por el canal, pero sobre todo a ti, que estás viendo este vídeo. Y que quizá, pues, también, aunque hayas visto solo un vídeo o algunos vídeos de tanto en cuanto, o si eres seguidor o seguidora recurrente al canal, pues, muchísimas gracias por el apoyo. Porque, evidentemente, sin que estés tú detrás de esta pantalla, pues, todo esto no sería posible, no se podría avanzar. Y nada, para este 2022, pues, bueno, seguir creciendo, llegando a más gente y haciendo el canal y todas las secciones más grandes. Antes de agradecer también a algunas personas especiales, pues, bueno, hablar un poquito de, en este caso, de mi vida, de cómo ha cambiado mi vida con este canal de YouTube, ¿no? Primeramente, el tema tiempo. Siempre he dicho que yo, aparte de esto, pues, tengo mi trabajo, mi trabajo normal y corriente, que es el que me ayuda a pagar, pues, todas las cosas, evidentemente, familia y poco, pero intento tener también un poco de ocio, ¿no? Aparte de esto. Y, evidentemente, pues, bueno, es complicado en tema tiempo, pero, bueno, yo, como digo siempre en la vida, cuando una persona me dice, es que no tengo tiempo de hacer esto, no tengo tiempo de hacer lo otro, Pero yo siempre digo, no es que no tengas tiempo, seguramente, es simplemente que priorizas otras cosas antes que esto. Por lo tanto, creo que la vida en general es cuestión de prioridades y tenemos que priorizar lo que queremos hacer, lo que no. Y, en este caso, pues, yo estos cuatro meses he priorizado delante de otras cosas. Otras cosas están delante de esto, evidentemente, pero he dejado de hacer algunas cosas para poder dedicar mi tiempo y también, sobre todo, porque lo he visto estos meses de dormir poco, la verdad, mi energía, dedicar mi energía hacia esto y, nada, la verdad es que estoy muy satisfecho del resultado, Pero, bueno, espero que esto solo acabe de empezar y, como he dicho antes, que, bueno, que en este 2022, pues, sea un año completo con mucho crecimiento, con nuevas secciones. Estoy preparando una cosa para este inicio de 2022. En breve, cuando pueda deciros algo más, os lo voy a decir, evidentemente. Y, ya digo, y que mejore la calidad también del canal y de todo este proyecto que es Hablando del Madrid. Hablando del Madrid. Y no quiero acabar el vídeo sin agradecer, como he dicho antes, pues, evidentemente, a toda la gente, ¿no? La gente también de mi alrededor, pero, en especial, a cuatro personas, ¿no? Una persona de estas es mi padre, que siempre ha estado ahí. Creo que se ve todos los vídeos y, bueno, siempre me ha apoyado en este proyecto. Por lo tanto, gracias. También otra persona que quiero dar las gracias es a un amigo que conozco de hace, pues, no sé si serán ya 12 años, más o menos. Él sabrá perfectamente quién es. Que, aunque no le interese nada el fútbol en este momento, pues, también. Siempre ha estado apoyando y siempre vamos charlando de todo esto. Y la verdad es que me ayuda mucho. Gracias. También quiero dar las gracias a una amiga muy especial. Ella también sabrá quién es. Que conocí en un anterior proyecto que hice antes de esto. Nada que ver con el mundo del fútbol. Pues, bueno, la conocí en ese momento y la verdad es que creo que hemos hecho una buena amistad, una bonita amistad. Y, en este caso, como ella, pues, también está, iba a decir, en este mundo, ¿no? Pero en el mundo YouTube y tal. Pero, bueno, sí, es la verdad. Pues, la verdad es que, sobre todo, al inicio me ayudó muchísimo con este proyecto. Dándome consejo. Pues, yo le pedí ayuda. Pues, cambié, por ejemplo, el programa de grabación. Porque, al final, no me funcionaba. Ella me ayudó mucho. Y, bueno, la verdad es que también siempre ha estado ahí. También siempre no le interesa nada el fútbol, tampoco. Pero siempre me ha apoyado en este proyecto. Y, nada, gracias para ti también. Y, por último, pues, cómo no, a mi compañera de vida. Que, bueno, también agradecer porque tampoco le interesa nada el fútbol. Pero, bueno, la verdad es que siempre en casa me lo ha puesto muy fácil para, a veces, grabar a altas horas de la madrugada, por la mañana, a muy temprano. Sí, de madrugada también, muy temprano. Y, nada, también gracias para ti. Y, nada más, creo que no me dejo a nadie, en general, de los que hayan pasado por el canal para dejar agradecimientos. Y, bueno, la verdad, eso. No tengo nada más que decir. Para mí, este canal también ha sido como un reto personal. Porque yo siempre he sido muy reacio de salir delante de una cámara. Y también me ha servido para salir un poco de mi zona de confort en ese sentido. Y, la verdad, es que estoy muy contento con el paso este que he dado en mi vida. Y, nada, en general, es que no puedo decir nada más que bonitas palabras, que estar muy satisfecho. Y, nada, que nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo año. Gracias, de verdad. Adiós.